Último bloque, amigos, de Desayunos Informales, son las 9.41 de la mañana. Estamos en plena ola de calor y, como siempre, y después de lo que ha ocurrido, aparte en los últimos días, existe y persiste la preocupación por el tema de incendios, Leo. Sí, el Sistema Nacional de Emergencia está tratando de concientizar a todos para que se tomen las precauciones que corresponden cuando se encienden fuegos en esta ola de sequía y con este calor. Ayer se reunió un grupo de concientización ante el tema de incendios forestales. Para hablar de este tema, estamos en contacto con el director del Sistema Nacional de Emergencia, Sergio Rico. Bienvenido. Buenos días a todos. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Buen día, bienvenido. ¿Qué se analizó en la reunión de ayer respecto a los incendios forestales? Bueno, en principio es un grupo que ya viene trabajando de septiembre a octubre, interdisciplinario, multidimensional, lo integra el Ministerio del Interior con la Dirección Nacional de Bomberos, el Ministerio de Defensa, representación de todas sus fuerzas, el Ministerio de Vivienda, el Director de Ordenamiento Territorial, el Ministerio de Ambiente, también INUMET y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, principalmente la Dirección General Forestal. Ayer nos reunimos una vez más para ver un poquito algunos temas del incendio de Río Negro y Paisandú y cómo continuar en el transcurso de este año con algunos puntos que debemos profundizar y seguir tratando de abarcar en esta campaña de sensibilización a la mayor cantidad de redes posibles. Ahí en este tema han habido varias informaciones que han arrojado preocupación. Por un lado, la denuncia de que algunas empresas no habían cumplido con la limpieza de los terrenos como correspondía o que había reglamentaciones que no se cumplían en cuanto a la distancia de las plantaciones y las viviendas. Por un lado, eso fue como una primera noticia que nos preocupó. Luego una más reciente, dada por las autoridades de bomberos diciendo que muchos incendios fueron intencionales. Sobre estos dos temas, ¿hay alguna novedad, alguna noticia? En concreto no, porque la Dirección Nacional de Bomberos está terminando de confesionar su informe. Esos detalles que ustedes mencionan van a estar, supongo, en ese informe de la Dirección Nacional de Bomberos. Lo que sí ya lo dijo el Director Nacional de Bomberos, que por los días 2 y 3 y 4 de enero, algunos focos que se reiniciaron, ellos tienen las pruebas de que fueron intencionales. ¿Y cuáles son esas pruebas? No hablamos del inicio, bueno, es la forma como técnicamente ellos pueden observar la forma como se inicia un fuego. Después que se apaga, miran si están rectas, en círculo, comprenderán que son detalles muy técnicos, que no voy a entrar yo en decirles cuáles son los detalles. Ok, pero entonces nos referimos no a los incendios en su origen, sino luego de que habían sido controlados en su reinicio. Exactamente, varios focos que se reiniciaron después del incendio mayor. Y en los casos de la intervalnearia, Rico, ¿en esos casos también ya hay alguna conclusión o todavía se está analizando? No, creo que los bomberos ya no lo han publicado, no lo han difundido, que tienen sus autoridades dentro del Ministerio del Interior, pero tengo entendido que no hubo ninguna intencionalidad en la parte de la intervalnearia. Simplemente insistimos en el descuido humano, en la imprudencia, en quemar un pasto cuando no hay que quemarlo, en quemar basura cuando no hay que quemarla, porque demoran de repente en levantar la basura, y empezamos a limpiar el fondo de la casa, alrededor, se amontona la basura, esperan un día o dos días, y después el ciudadano decide quemarla. Eso provoca un incendio. No lo llamamos intencional, sí lo llamamos una imprudencia. Claro, todos los años se dan este tipo de situaciones en esta época del año. ¿Hacía tiempo que no había incendios quizás tan graves como estos? ¿Pero no se logra concientizar del todo o quizás no se toma la conciencia por parte de algunas personas? Quizás falta información, quizás faltan campañas más intensas. ¿Cómo lo ve usted como Presidente del SINAE? ¿Habría que hacer mayor hincapié por parte de las autoridades en campaña de concientización, en brindar información, en controlar incluso que estas cosas no ocurran? A ver, no sé si es por el cargo que ocupo, pero diariamente los veo a ustedes mismos difundiendo todas las medidas ante una ola de calor, ante principios de incendio, en los informativos, en los programas como los que ustedes tienen. Creo que desde hace más de 30, 40 días, todos los días, todos los canales de televisión, radio, presa escrita, redes sociales, se retransmite en todas las medidas. Creo que todos los ciudadanos las leen, las escuchan, las miran, pero llegado el momento no toma conciencia. No sé hasta qué punto podemos aumentar más aún la cantidad de minutos en el aire escritos o radiales para que la gente tome conciencia. O sea que ya para usted no es un tema tanto para prevenirlo o de prevención, sino que ya directamente hay que prepararse para este tipo de situaciones y actuar de la mejor manera o de la manera más rápida para contenerlas. Por ejemplo, ahora con el tema de las cajas de agua para los aviones Hércules que compró el gobierno, eso es una buena opción. Y hay que ir hacia ese lado, a mayores herramientas para atacar, y mayores recursos humanos para atacar esto, que es algo que va a ocurrir o que eventualmente siempre puede ocurrir. Ambas cosas. No podemos dejar de lado la campaña de concientización, hay que seguirla, hay que poner gota a gota todos los días esa gotita que llena el vaso de agua y también tenemos que seguir preparándonos cada vez mejor, cada vez con mayores herramientas, los errores o posibles aprendizajes son buenos, no digo que sean errores, sino que a veces falta de recursos. Las cajas es una de ellas, o sea, creo que es una herramienta más, la herramienta se llama el guardián, le va a hacer muy bien a la fuerza aérea para estar preparada en caso que se necesite. ¿Debieron haberse usado estas cajas en el incendio anterior, como reclamaban algunos actores? Sé que fue reclamado, las cajas, que quedaban cuatro cajas, estaban a disposición, la fuerza aérea puso a disposición de la Dirección Nacional de Bomberos, pero ahí cuando comienza el incendio es un tema técnico que es el bombero de mayor jerarquía que comanda el incendio, en este caso el propio 31 de diciembre el Director Nacional de Bomberos en persona estaba en la zona de incendio y él no lo creyó oportuno por diferentes situaciones técnicas que no daban la oportunidad de usarlas en ese momento. ¿Y eso fue analizado, hay una autocrítica al respecto de esa decisión o fue una decisión correcta? Bueno, es un tema técnico que no tengo mis conocimientos para decir si fue correcta o incorrecta. Fue analizada, las decisiones de bomberos tienen sus fundamentos técnicos que la verdad no tenemos nosotros acá la capacidad para decir si son correctos o incorrectos. Pero cuando se reunieron ayer, ¿se ratificó que había sido la opción que tenía que tomarse por parte de bomberos? ¿Ayer estuvo también reunido con ustedes? Sí, por supuesto, sí, sí. O sea, claro, por supuesto que sí. Lo que quiero decir que yo no soy yo para decir cómo avalar esa decisión. Sí, la confianza en un actor del gobierno que es el técnico en la materia y hay que darle la derecha en ese sentido. Claro, pero es un tema que va a estar también planteado o explicado en el informe este que se está esperando. Sí, supongo que sí, por supuesto. Rico, hay cinco ministros citados al Parlamento por la actuación justamente en los incendios. Ese tema estuvo sobre la mesa ayer, se habló sobre cuál va a ser la exposición de los distintos ministerios. No, no, eso entiendo que es un tema totalmente político. Hablamos de la parte técnica, no entramos en esos temas de qué decirle a cada ministro lo que tiene que decir, sino simplemente analizamos en el grupo como venimos haciendo prácticamente cada 10 o 15 días con ese grupo. Estamos en plena emergencia agropecuaria por déficit hídrico. ¿Cuáles son las previsiones para lo que queda del verano y en medio de esta ola de calor para ustedes? ¿Hay preocupación de que estos hechos puedan reiterarse? ¿Y si se están ahora mejor preparados para, después del análisis de lo que ocurrió, mejor preparados para otra nueva situación de estas características? Sí, no descartamos que pueda haber otra situación similar, parecida. Esperemos que no sea tan grave. La ola de calor que en estos días tenemos agrava la situación. Ya veníamos de una seca. Hay varias hectáreas declaradas por el Ministerio de Agricultura y Pesca de Emergencia Agropecuaria. Estamos ayudando también a través del SINAE con vehículos del Ejército y del SINAE en llevar ración a muchos productores que necesitan en estos momentos, principalmente de Paysandú y Río Negro. Y están todos los ecoes en alerta permanente ante distintas situaciones como ocurrió ayer en Rivera, cerca del aeropuerto local, en distintos focos que hubieron también acá en Montevideo, en la parte suburbana. Todos los ecoes, prácticamente todos los días, tienen algún principio de incendio que van, colaboran, se movilizan todas las fuerzas vivas también del lugar. Estamos muy expectantes de que pueda pasar algo, pero bueno, preparados con las herramientas que tenemos y siempre tratando de sensibilizar a la población de los cuidados que hay que tener. Perfecto. Sergio Rico, director del SINAE, Sistema Nacional de Emergencias, muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes y que tengan una buena jornada. Muchas gracias. Y ojalá esté tranquilo el resto del verano, no pase nada de esto.